Música Bueno, hoy nos hemos venido a Termales de Santa Teresa en el departamento de Aguachapán Pues hoy queremos aprovechar este día de vacación y de paseo Porque eso andamos haciendo, pero además andamos disfrutando Y queremos aprovechar también nuestras cámaras para conocer un poco sobre estos termales ¿Me regala su nombre? Leonor Arevalo Estamos con Leonor Arevalo Leonor, cuéntanos un poquito, cuéntanos a nuestros televidentes de Así es mi gente ¿Qué es lo que ustedes ofrecen al turista, al veraneante y al extranjero, por decirlo así? Con gusto Nosotros contamos con 40 piscinas de aguas termales Deipas de 10 dólares por persona También contamos con el tratamiento de belleza Que es la parte que más nos trae turistas Con una exfoliación barro caolinita y sauna natural Muy relajante Área de masaje terapéutico Y tres áreas de restaurante Con un menú muy variado Contamos con hospedaje Cabañas precios desde 70 hasta 80 dólares 22 horas Con cena, desayuno, tratamiento de belleza Además de eso es un lugar Que puede venir con su familia Y también puede ser reuniones Eventos En lo cual ustedes pueden disfrutar De las aguas termales Ricas en azufre Leonor, me llama la atención El lugar Yo siempre lo había querido conocer Pues hoy tenemos la oportunidad De estar en este lugar En este bello lugar Porque francamente son 40 piscinas No me las he recorrido todas Hemos visto varias Pero me llamó la atención Un área Donde se levanta el humo He visto también parece sauna Si no me equivoco De estas 40 piscinas Todas son termales O hay piscinas de agua natural Vaya, todas son aguas naturales Nacidas De la parte del volcán Son volcánicas Las piscinas cuentan con diferente temperatura Cada una de ellas Tenemos una de 46 grados Hasta una temperatura ambiente La parte de la sauna Es algo natural Que el mismo vapor del suelo Está cementado En los saunas Que también se le pone eucalipto Que le ayuda bastante A la parte de la respiración Ayudando como La parte de De que usted pueda respirar Y sentirse mejor Me llama la atención También he oído Porque no las he visto todavía Que hay personas Que se llenan de barro O lodo ¿Qué es lo que pasa allí? Esa es una exfoliación Barro en el cuerpo Y caulinita en el rostro Eso se fusiona Con el sauna Y también Termina en una piscina De agua mineral azufrada Ese es un tratamiento Completo Que dura alrededor De unos 40 A 45 minutos Cuando ingresamos Y quiero empezar Con esto Más bien dicho Seguir con esto Cuando entramos Hay una caseta De recibimiento Y pues Ustedes colocan También Un ¿Cómo le llaman Ustedes? Un Un brazalete Un brazalete ¿Son de diferentes colores O es un solo color? No Para los Colores Este Del azul Que es la que ustedes Tienen ahorita Es solo uso De instalaciones Luego tenemos Un paquete especial De 25 Por persona Que le incluye El uso de las instalaciones Almuerzo Más la bebida Y tratamiento De belleza El brazalete Ya cambia A color rojo Y en habitación Se les pone Una Que es color verde Y Digamos Cuando dice habitación Es porque se puede quedar O sol es del día En la habitación Se puede quedar En uso De 22 horas 70 y 80 Los precios Varían según El tipo de habitación Y la Parte de que Si es con piscina Privada O sencilla Termales de Santa Teresa ¿A cuánto está Del municipio O del Más bien dicho De la ciudad De Guachapán Cuánto hay que recorrer Para poder llegar Para que la gente También se entere Que no es No está a la orilla De la carretera Sino que hay que entrar En un lugar Que pues el Google Map O el Wey Lo trae Claro Del centro De la ciudad Estamos A 10 minutos 10 minutos Es sobre la ruta De las flores Siempre nos vamos A ubicar Rótulos color Amarillos Ese es el distintivo Que nosotros tenemos Y de la entrada Para acá ¿Cuánto hay? Y desde que deja usted La carretera Que conduce Hacia Taco Estamos A un kilómetro ¿Cómo nace? Contemos un poquito Con la historia A nuestros televidentes De Termales De Santa Teresa Porque he hecho Un recorrido Y he visto Pues aparentemente Que esta fue Una finca O es una finca Cafetalera Que se mantiene Que es una finca Cafetalera Porque veo Que la parte Del De los ¿Qué es? De los De la infraestructura Que está allí Pues ya está detenida Sí Aquí se funcionó Como un beneficio De café Aquí traían el café Se despulpaba Y ya se pasaba A donde es Una trilla Que es donde Lo tuestan Y ya lo muelen Pero Los propietarios Decidieron Seguir excavando Y ahí encontraron Las aguas termales Entonces Inició el proyecto Como Extraer el agua Piscinas Al principio Era Familiar Pero Ellos viendo Que las personas Empezaron a dar cuenta Las amistades Y empezaron a construir Hasta lo que ahora es El balneario De aguas termales De De aguachapán De los pocos lugares Donde existen aguas termales ¿Cómo? ¿Cómo es esa? Digamos ¿Cómo ve el turista? ¿Cómo? ¿Cómo tu impresión? De cómo el turista recibe Digamos Ese tratamiento Cuando ya entra Dentro del parque Este acuático Por decirlo así ¿Cómo? ¿Cuál es la impresión De que se lleva el turista? El turista viene Más que todo Por terapia Para darse Una relajación La agua Termal Es bastante Que ayuda A estimular La parte De De los nervios O sea El estrés Se lo quita Totalmente Las personas Vienen aquí Y salen Totalmente Renovadas Si ellos ya Vienen solo A relajarse A disfrutar Con 10 minutos Que estén En una piscina De agua mineral Ahí se relajan Totalmente Y ya ellos mismos Nos dicen Vamos Totalmente Relajados Satisfechos Y así es como Hemos venido También aumentando En la parte Del turismo Por recomendación De los clientes Que nos visitan ¿Cuál es el horario? Ya para ir cerrando Nuestra entrevista ¿Cuál es el horario Y los días De trabajo Acá En Termales De Santa Teresa? Abrimos Los 365 días Del año Desde las 7.30 De la mañana Hasta las 7.00 El ingreso Contamos con Dos tarifas De 10 dólares El ingreso Desde que abrimos Hasta las 4.00 De la tarde Después de las 4.00 De la tarde El costo baja 6 dólares Para las personas Y cerramos Nuestras instalaciones Hasta las 10.00 De la noche Si te presentas Nuevamente Mi nombre es Leonor Recepcionista De Termales Santa Teresa Leonor Y hice esta pregunta Porque quiero que me digas Cuáles son tus funciones ¿Verdad? Porque hoy estás con la cámara Yo busqué La entrevista Y me dijeron Con ella ¿Verdad? Leonor Con Leonor Puede hacer esa entrevista ¿Cuáles son tus funciones Dentro de De este negocio? Para mi función Es atención al cliente Recepcionista Y encargada De las cabañas Toda la información De cabañas Y que las personas Tengan una total relajación Y logren irse También satisfechos Que es lo que Nosotros nos gusta Ver esas personas Que ellos nos digan Vamos encantados Del lugar Esa es la mayor satisfacción Como trabajadores Que nosotros tenemos Hace la invitación Así que les hago Una atenta invitación A visitar A Termales Santa Teresa Para mayor información También nos pueden llamar Al 72 Noventa y tres Sesenta y seis Sesenta y seis O al 72 Noventa y tres Cincuenta y ocho Catorce Bueno De esta forma Hemos platicado Con Leonor Pues ya ustedes La identifican Si la buscan Allí por redes sociales También puede ser Un contacto Si ustedes quieren Hacer la consulta O buscar a través De Google Maps De Wave Pues como llegar A este bonito lugar A estas Cuarenta piscinas De aguas termales Bueno algunas Ya no son tan Termales Pero todo Todo es azufrado El olor Al azufre Aquí se siente Porque es Es penetrante Desde que uno entra Se siente Ese ambiente Del azufre En la zona Así que gracias Por su sintonía Soy Baltazar Ventura Apoyado por Wendy Ventura En cámaras Y regresamos A nuestros estudios A nuestros patrocinadores Gracias por hacer posible Que nosotros Podamos viajar A estos lugares Y llevarles Esta información Hasta sus receptores Hasta sus redes sociales Y ha sido un gusto Para nosotros Llevar esta transmisión Ese barro Esta super bueno Primero tienen que pasar Por los saunas Cinco minutos Para que se puedan abrir Los poros Y luego pasas Para la cara Para exfoliarte Y pues En teoría Para el estrés Vamos a ver si es cierto Pero está super buena La coherencia Super buena Recomendadísima Venimos desde San Miguel Para probar esto Del calor al calor Del calor al calor Buscando el calor siempre Bueno Este barro mineral Así que esperamos Que cumpla Con todas las expectativas Que dicen Cuando entramos Así que vamos Por los procesos Super terapéutico Y la sensación En las manos Super asombrosa Recomendado ¿A qué le salieron Los saunas De ayer venimos Venimos un día antes Si aprovechamos Otras Ciudades de la localidad Para disfrutar De la zona en general Muy bien Creo que es Es salir de lo común Porque casi toda la gente Se va para la playa Y aquí estamos En medio de vegetación Y es un agua Que nace De los ausoles Que tenemos aquí En El Salvador Y pues según dicen Es medicinal Relajante Entonces andamos buscando Una experiencia muy diferente A la playa Pues el día de hoy Quise escaparme A este lugar tan hermoso Con sus aguas termales Primero Porque dicen Que sus aguas Son medicinales Y yo pues Hago un poquito de deporte Y vengo a relajar Mis músculos Y aparte Hemos visto que Este lugar está precioso Cuentan con unos restaurantes Maravillosos La comida se ve deliciosa Y su gente Pues súper súper amable Así que yo los invito A que visiten Las aguas termales ¿Qué va a hacer esta visita Con las aguas termales? Yo voy a aprovechar En esta ocasión A un masaje en barro Con sus minerales Que contienen azufre Otros ingredientes Que le van a servir Muy bien a mi cuerpo Y un masaje también Para quitar un poquito El estrés del día a día Por esa razón Estamos acá Abogados y notarios Salvadoreños En los Estados Unidos Y en El Salvador Te ayudamos con la tramitación De autorizaciones Para que menores de edad Puedan tramitar Su pasaporte Por primera vez O puedan salir del país Sin ningún problema También te ayudamos Con el reconocimiento legal De tus hijos En El Salvador O en los Estados Unidos Por favor Visítanos en nuestra oficina O llámanos al número Que aparece en pantalla Si tienes planeado Realizar tu boda 15 años Seminario Eventos empresariales O algún tipo De acontecimiento social Sin duda El lugar ideal Es Cazadora De Hyattville, Maryland Contamos con amplios salones De gran capacidad Servicio y atención De la mejor calidad Haga su reservación Cazadora De Hyattville Para más información Llama al 301-379-4910 Porque cuando viajas a la playa No solo disfrutas De un buen ambiente festivo Y como la diversión Está en todas partes Tu apetito también Prueba siempre Los mejores platillos Con la mejor harina De maíz 100% natural No hay nada mejor Que harina Más sabrosa El sabor Y tradición Que te acompaña En todas partes Harina Más sabrosa El sabor De tus recuerdos Superior Staffing Solution Te ofrece la oportunidad De empleo Que necesitas Lo colocamos De inmediato Y velamos Porque tengas El mejor ambiente laboral Con la remuneración Establecida por ley Y si no tienes transporte No te preocupes Nosotros nos encargamos De que llegues A tu lugar de trabajo Ofrecemos oportunidades De trabajo E igualdad Para todos Superior Staffing Solution Para información Llámanos Diálogo en América El programa de opinión De la diáspora centroamericana Véalo todos los lunes Miércoles y viernes A las 7 pm este En todas las plataformas digitales Roku TV Fire Stick de Amazon Facebook Youtube Y www.aciesvigente.com Diálogo en América Fortaleciendo la opinión De la diáspora Aquí en López & Company Somos expertos En la preparación De taxes Contabilidad Y payroll Para cualquier tipo Y tamaño De empresas Y organizaciones Llámanos al 703-335-1659 O visítanos En www.lópezandcompany.com En Megamar Superbarca Chilun Estamos comprometidos En brindar A nuestros clientes Productos De la más alta calidad Y para poderlo garantizar Seleccionamos cada día Cuidadosamente Cada uno De nuestros productos En Megamar Chilun Puedes pedir los cortes De carnes y pescados A tu gusto Porque nuestro compromiso Es darte buen servicio Y calidad Megamar Supermarket Chilun Ubicado estratégicamente En el corazón De la ciudad De carnes y pescados Megamar Chilun El supermercado Por tradición Grandes momentos Nos unen como familia Con placer El gusto de ellos También lo es Por eso siempre Debemos preferir Sardinas Loti No hay nada mejor Como su exquisita Salsita Que tanto encanta A nuestros hijos Mi secreto Son las deliciosas Sardinas Loti Su sabor Y variedad Son mis aliados Perfectos Para consentir A toda mi familia Atrévete a disfrutar Del sabor incomparable De sardinas Loti En salsa de tomate De sardinas Loti Total De sardinas Adept De sardinas De sardinas De sordinas Atrévete a disfrutar De sardinas D j Verd De sardinas Gracias.